Hola, queremos acompañarte durante el camino hacia tu sueño, por eso en este video te explicaremos cómo funciona una de nuestras formas de adjudicación, el sorteo. A través de una balota era neumática ingresamos 200 balotas, las cuales contienen el número de afiliación que te representan como suscriptor en el grupo que te corresponde. Estas se irán extrayendo una a una para asignar a los adjudicados del mes. Ten en cuenta que si la primera balota extraída representa a un suscriptor que no realizó su aporte en las fechas establecidas o ya es ganador, el sistema elegirá el número siguiente de la balota que sí cumpla con las condiciones para ser adjudicado. Recuerda que cada mes vendrás la oportunidad de estar más cerca de cumplir tu sueño, ya que mínimo hay un adjudicado por grupo a través de este mecanismo. Adicionalmente podrás conocer los requisitos y documentos que debes radicar para el estudio de capacidad de pago en nuestra página web. Continuamos trabajando en comunidad para que más colombianos obtengan vehículo